Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 3 de Sekiro, vamos a continuar Vale, si lo recordáis ya toda esta zona nos la pasamos Por lo tanto no me gustaría, yo que sé, enfrentarme otra vez A todos estos enemigos si puede ser, ya que hay que matar a bastantes Y es complicado, entonces va a haber una parte que la voy a intentar hacer en sigilo Para no enfrentarme a otra parte de soldados de este estilo Cuidado porque son tres Realmente hay que tener bastante ojo porque está plagado en general Este tipo de enemigos, esta zona Estoy viendo por ahí un destello de problema de un objeto Cuidado porque Porque, porque El problema de este tío Vale, o sea, me han tirado Me han tirado Pero he vuelto a conseguir Lo que viene siendo No morir, o sea Me han tirado aquí por el barranco Me he despeñado Pero no me han matado del todo Y luego me han vuelto a matar Pensaba que ya había estado el tema del resucitar Pero resultó que no Y pues he sobrevivido, básicamente Vale, creo que se accede por aquí arriba, no probablemente Este es bueno Es buena Inosuke Sasuke Sasuke No soy tu hijo Callarse Yo me callo A ver si me va a dar algo Por si es su hijo A ver si le voy a caer bien Y me va a dar algo Por si es su hijo Un estómago delicado Un estómago delicado Ninguna campana Un abuelito que hizo para la joven amo Ojecerlo a Buda para que vele por él No sé si hay que ir hasta ahí Para ofrecérselo Ahora veremos Qué es esto exactamente Campana protectora del joven señor Que básicamente es una campana protectora Recibida de una anciana Como ofrenda para Buda Las campanas protectoras Cuidan de sus portadores Gracias a la protección divina de Buda Si alguien se encuentra en posesión De la campana de otro Es una cortesía Ofrecerle a Buda de su parte El escultor del templo De su lado puede aconsejarte Sobre cómo ofrecerlo Vale Pues ya iremos a hablar con él Para que nos Oriente un poco Para ver cómo Podemos ofrecer esto Cuidado de no caerme otra vez Y por aquí estoy viendo Una especie de resplandor De probablemente un objeto Vale Se puede ir por aquí Ok Hay muchos objetos Moneda ligero Más monedas Y supongo que aquí Más de lo mismo Más monedas Nos hemos infrado aquí Lleva monedas Como 300 monedas En total hemos conseguido Vale Y por aquí Podríamos continuar ¿No? A ver si encuentro ya Que me viene muy bien Necesito ya Me voy a enganchar Tío A esa zona Lo que os comentaba Gente Necesito ya conseguir Encontrar un ídolo De esos Suba aquí Ya me han visto Tío Vale Pero me ha visto uno Me ha visto uno Y el tío se me ha metido Un zambombazo brutal Que no se lo queda Ni él Es como un mortero Tío Cuidado con el tío del mortero Porque no me hace nada De gracia Me está fusilando Desde el otro Estos son de los facios No, pero es que Ahora que lo pienso Estoy haciendo un poco El pardillo Porque claro Ya me han matado Una vez Tendría que volver De nuevo Para conseguir más Es que realmente No sé si jugármela Volver Y volver a empezar Otra vez O sea Volver hasta una de esas zonas Voy a jugar Es muy complicado Comentar este juego Tío Mientras que lo puedas Porque requiere mucha concentración Entonces no sé Ni lo que digo No sé ni lo que hablo Es que no me cargué Ya Al desmortero Estoy muerto La herramienta Nos van a dar por saco Me voy a ir Pues van a dar por atrás Y ahora volveremos Mera Abastezco rápidamente Voy a volver Voy a ver Si puedo dar un poco La vuelta Para llegar hasta Esa gente antes Y para empezar A la que maté antes Lo tendría que intentar Hacer de forma sigilosa Y no al revés Y tendría que intentar Cargarme a él Del mortero Pues lo primero De todo Porque si no va a ser Esto muy complicado En teoría es por ahí Vale Ahí estoy viendo El tío del mortero Voy a intentar Hacerle el focus A él Matarle sigilosamente Vale Los que tienen un círculo O sea Una forma así triangular Básicamente nos impulsamos Con él Pero no nos Enganchamos hasta él Y nos quedamos ahí Estabilizados Sino que nos Impulsamos Nos impulsamos Así de sencillo Pues hasta luego Eres un pesado Tío Un pesado Pero de narices Pólvora negra Granos de negros Que forman la base De la pólvora Se usan para instalar Mejoras de la herramienta De prótesis Incluyendo las de naturaleza Explosiva U oculta Esta la pólvora más mundana Tiene multitud de aplicaciones Antíoto en polvo Un potente antíoto Laborado por el clan del valle Sumergido Cura la anomalía del veneno Y aumenta temporalmente La resistencia Al mismo En el valle sumergido Hay depósitos de magnetita Pero el lugar es muy tóxico El antídoto es polvo Esencial O sea Que es esencial Para quien intenta extraer El mineral Vale Intentar matar al que está aquí Ya que es más tocho Que el otro Los que tienen casco Siempre son más fuertes Que los que tienen ahí No acabar Como veis Son mucho más sencillos Vale Dios Vale, vale Pero atacan más rápido Son más sinceros Por ahí está el otro Mambrou Pero le voy a hacer Aquí la del 7 No se lo espera Le lanzo un shuriken Y voy a probar La habilidad esta Ahí está Vale, vale Pero con la calma Hasta luego Vale Y podría resucitar Una vez No se si realmente Podría resucitar dos veces Ya que tengo dos símbolos Ahí a la izquierda Si os fijáis Tengo dos símbolos No se si podría Resucitar dos veces O una Porque no tengo muy claro Lo que es ese segundo símbolo La verdad No lo tengo para nada claro Pues me encanta este juego Porque es un Tiene un combate Muy vertical Es muy fluido Es brutal Esto es un 10 de 10 Os lo recomiendo mucho La verdad Caragayas Muy bien Dos caragayas además Ojito Cuidado que no están aquí Abastecidos Como Dios manda Vale No sé si por aquí hay algo Las puertas no se suelen Poder abrir En este juego Sino que más bien Hay que hacer el ninja Hay que hacer la del shinobi Vale Vale Cuidadito Esta zona es un poco más imponente Eso que está ahí ¿Qué es macho? Voy a matar al gallo Vale Un ídolo de esos Genial 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 Porque ya Va tocando Me puedo enganchar por aquí Tío No estoy jugando Vale Ni tan mal Persigo estar malito Ídolo Ahí está Para arriba Encontrado ídolo del escultor Y ahora en teoría En teoría podría Para empezar Obtener otra habilidad de estas Obtarga el arte marcial Shinobi Desvío aéreo Permite protegerse Contra ataques enemigos O desviarlos en el aire Las armas de fuego Y de proyectiles Infligen daño adicional O objetivos aéreos Pero esta técnica Puede servir para evitarlo No es fácil derribar a un shinobi Vale Básicamente esto es una pasiva ¿No? Por lo que tengo entendido Que me permite Desviar ataques aéreos En teoría Claro No creo que un mortero Pero Pero quizá Un shuriken O un Mosquete O algo así Pues no lo sé Vale Y también voy a viajar Hasta el templo desolado Porque en teoría Ahí me podría decir A escultor Cómo hacer esa ofrenda Del De las campanitas Que nos entregaron Hace poco La mujer esa desconocida Que se pensaba Que éramos su hijo A ver si con un poco de suerte Nos escucha Además este hombre Tiene la enfermedad De la darkogripe Así que Habrá que encontrarle Una cura rápido En vez de que se muera No es normal Hombre con esas piernas Que tiene Muy normal no es Me cuesta hablar Pregúntale a Emma ¿Qué ocurre? Equipar herramienta nueva Que realmente no es ninguna No tenemos ninguna herramienta nueva Ahora mismo Está muy jodido este hombre Vale Quizá aquí se podría hacer Esa ofrenda de la campanilla Esto más probable A ver si A ver qué sucede Con esto Cierro los ojos Y escucha la campanilla Esa de la campanilla Esa de la campanilla Hace tres años Quizá esto es un flashback O sea que Teníamos el brazo bien Y todo Bueno y hace tres años Pero Me veo este brazo bien O sea O sea Perdón Con el brazo este Proteico O sea no puede ser un flashback Flashback porque hace tres años Este hombre tenía un brazo Ahora no No sé A dónde me ha llevado Pero esto parece Aunque diga hace tres años Esto parece El presente Por el tema del brazo Hacienda Irata Vale Hay un tío misterioso El hijo del búho Preguntamos qué año es Que nos lo digas El año de la peregrinación De Fuente del Vergón Eso fue hace tres años ¿Qué ha ocurrido? Un viejo recuerdo Vale Es como que nosotros Aunque estemos en el presente Nuestra persona es la del presente Pero estamos viviendo algo De hace tres años ¿Qué ha ocurrido? Bandidos en la cimba Irata Debes apresurarte El descendiente celestial Vale Que nos vemos prisa Que están asaltando este Este lugar Ciertos bandidos No me parece Aceite Aceite corriente Al romperse el jarro Cubre todo lo que haya cerca Los sonidos empapados Del aceite De aceite Se prenden fácilmente Por lo que reciben más daño La vitalidad De los ataques con fuego Y son más vulnerables Más vulnerables A la anomalía De la quemadura Esto me recuerda bastante Al tema del Bloodborne En el que si le tiramos A una criatura Por ejemplo Aceite Y después un cóctel monotov Le hacíamos el doble O el triple de daño Porque claro Cuanto más aceite Pues más se va Más va a destacar Esa quemadura Esa quemadura Va a ser muy hidratante Medicina para tratar Las quemaduras Bueno la anomalía De quemadura Vale Básicamente eso Más importante aquí Probablemente Porque nos van a Creo que el ídolo Del regreso Es O sea No es consumible Sino que siempre O sea No se gasta Creo que si lo usamos Una vez No se gasta Creo que es permanente Se puede usar Todas las veces que queramos Vale Me voy a equipar El tema este Del Del balance Muy hidratante Por si nos queman Y Yo diría que ya Vale Voy a hacer aquí Una captura de pantalla Para la cinemática Vale ¿Qué me vas a dispabilado? Cuidado Si me mete ciertos golpes Me puede quemar Vale No se va a poder espabilado Bestia Vale Pues Puedo probar con los Turikens No se quiten poco Precisamente Los perros Los galsoteamos Así que Así que Qué pesados sois Vale Vale Acabo de ver Acabo de ver un objeto Por ahí Creo Voy a ver Qué es exactamente No estoy muy seguro Creo que sí Me estoy quedando Me estoy quedando sin voz Ya Vale Que yo sepa esto que hay Aquí sí que es un Un objeto Escama de la carpa del tesoro Una escama brillante De una carpa del tesoro Para muchos sería Solo una escama bonita Sin embargo Algunos adoran a cierto maestro Y la consideran Los objetos más valiosos del mundo Por este motivo Podrá valer la pena Reunirlas Ojito Pues ya tenemos una Vale Pues genial Pues menos mal Que me he dado la vuelta Para ver Un poquito Qué había por ahí Hay una mega carpa Ahí O es cosa mía Sí, verdad Hay una carpa gigantesca ¿Qué pasa? Vale Aquí más cositas Esfera amibu de posesión Es una esfera amibu verde Llena de agua del manantial Y cuidado Una bendición de suerte Revientala para obtener más objetos Mibu significa vida acuática O vida nacida del agua Los asesinos consideran Que la propia agua del manantial Es digna de adoración Entonces hay que reventarla Para obtener más objetos Bueno Pues ya lo haremos en su día Cuando estemos en una zona tranquila Y por ahí Podríamos llegar Hasta otro objeto Pero no sé Si se puede nadar Que yo sepa Sí Otra cosa es que nos ataque Aquí una carpa De la verga Que tiene pinta de ser De ser mortíferas Más dinero de este Vale No sé si por aquí Van a haber más cosas A ver Sabéis que no son las camas de garpa Vale Esto es lo que acabamos de encontrar Lo recompensaré con generosidad Vale Podemos comprar hierba divina Que es una medicina secreta Que cura toda la vitalidad Y las anomalías Ojito todo Vale Aquí más cositas de estas Vale Yo creo que nos puede Yo creo que es por aquí Hay como última Como último remedio Ahí Por si acaso O sea Cuando nos enfrentemos a un jefe Por ejemplo Como última Opción Usamos esa Esa habilidad Que básicamente Ese objeto Nos va a curar al máximo Daría bastante bien Vale O sea que Cuando tengamos estas camas Venimos aquí No sé si el tío Se va a ir moviendo Por el mapa o algo Y le vamos entregando Estas Estas escamas El seguido es más rápido Por Por el agua Corriendo Que nos ha desplendado Nada No es más rápido Que corriendo Es mucho más rápido Vale Aquí hay otro ídolo de estos Genial Bueno He encontrado Ídolo del escultor Ahí está Ya sepa Yuruse O Uruse Es callarse En japonés No sé por qué dice Cállate Estoy más callado Que calladín Siempre Cuidado con el tío Del Este Ese ataque Por favor No se puede bloquear Cuando se aparece Esa palabra A favor Esa No se puede bloquear Saca Más calladín Está muy quieto Como pasivo Vale Más puñado de cenizas Esto se puede abrir Vale Pero no por este lado Como no Muy típico de este juego Vale Looteamos el tío este Lo he liado, realmente Tenía que ver Yo de aquí no os lo hago Mira, lo digo ya De aquí Me parecen brutales En este juego me parecen brutales Me parece una genialidad Son escasillos, en cierto modo Pero me siguen pareciendo una genialidad Bueno, voy a Volver a el ídolo Tampoco está tan lejos, realmente Está aquí Voy a gastar 100 moneditas por 10 Problemas espirituales Vale, hay veces que regeneran los enemigos y hay otras que no Esta es una de esas veces O es que soy tonto y no vale Más bien que soy tonto y no he descansado de verdad O sea, consentarse como en el Sega Souls o Bloodborne no vale Básicamente Sino hay que darle aquí a conectar y luego a descansar Si no, no funciona Voy a intentar hacerlo de nuevo Porque He quitado mucha vida Y además con esto Podría Creo que no puedo adquirir ninguna habilidad Pero si consigo otra más Podría conseguir El contraataque Esa nueva habilidad Con el tío de dos puntos Entonces, al tío este le matamos rápido Uno, dos Y ahora el tío este Nos culminamos con los Urigues Y como veis Tiene una cadencia brutal El tío este ahora se queda rezagado Y le reventa Los tío este realmente Si lo tenemos que estar rápido Seipa Rampísimo Muy, muy rápido Tiene una cadencia muy, muy buena Vale 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 Aquí cuidado que hay un tío cagando, no sé qué está haciendo, o sobando. Voy a intentar ir a por el arqueo rápidamente. Si no me va a poner las cosas muy complicadas. Si este va a bojarse, lo que pasa. Cuidado, cuidado, cuidado. Una cuestión es enfrentar a estos personajes. No hay ningún juego que me guste más que uno de Front Software a la hora de grabar y comentar. Estar callado y ya está. No puedo ni hablar. No sé ni hablar. No sé si le pasa a todo el mundo de que soy tonto. Vale. Es que da un espabilado ahí. Es una historia de la Mew de riqueza. Que creo que eso no está en dinero, ¿no? Me iba a matar. Estoy totalmente acorromado. No me podía mover. He intentado moverme, pero no había suerte. Me ha dejado ahí en la pared y me ha reventado. Vale. He visto por ahí un objeto. Ahí hay otro. Un espalza muy tratante de este. Cuñado de cenizas. Cuidado, porque no tengo prácticamente vida. Cuidado este de ahí me ha salido. Está asomaro el piso. Me gustaría encontrar otro ídolo de estos antes de morir. No tengo punto de control. Sobre todo porque tengo bastantes cosas Claro, está medio muerto ese, ¿no? Es Kony, despreciable Es un Shinobi, si no me equivoco Toma la hacha Shinobi y el templo Y aparte eres el cráneo, por favor Vale, creo que Si obtenemos el... Vale, vale Está en el templo, o sea, no nos la da este tío Sino que Sino que Hay que conseguirla en el templo Y luego tendremos que irnos hacia el escultor Para que nos la... Para que nos la equipe Como no... Como no me vea el tonto este Parece que me vea Cuidado Soy nivel 2 ya, ¿eh? Realmente Me compensaría bastante Irme otra vez hasta el principio Que es realmente lo que voy a hacer Y asalto a la volcada verde Para mejorarme básicamente esa habilidad Porque si muero esta vez Ya no puedo resucitar En teoría, no estoy muy seguro Y pierdo estos dos niveles Cosa que no me apetece Así que voy rápidamente No tardo nada Y subo de nivel Descansamos para empezar Y conseguimos... Yo que sé Esta de aquí Otorga el arte marcial Shinobi Contraataque Mikiri Contrarresta las embestidas del enemigo Aplastando el arma enemiga E inflige mucho daño a la postura La velocidad de una embestida Es casi imperceptible Pero no para los agudos ojos De un Shinobi Vale Esta de aquí Otorga la habilidad pasiva Karma de Shinobi Cuerpo Que aumenta el número máximo De emblemas espirituales Que puede soportar Vale O sea que puede exportar Usa círculo cuando impacte Una embestida enemiga Contraataque Mikiri Eleve en el aire Guardia aérea Vale O sea que se puede desviar ataques Mientras estemos en el aire Antes lo entendí mal Vale Intentar dar la vuelta O sea Voy a intentar rodear todo esto Para no tener que Me han visto Mira aquí Mientras que no me veían los que están atrás Todo perfecto Vale Y ahora lo que os comentaba Que hay aquí un abejorro Tío Hay una especie de Mosquito Intentando Molestarme Tío Bueno Intentándolo o no Porque lo está consiguiendo Vale Lo que os comentaba Para empezar hay un objeto Y puedo rodear todo esto Puedo dar la vuelta Perfectamente por aquí Sin que me descubran Vale Para poder avanzar Con la calma Dulce de aco No sé exactamente qué es Después lo veo Después verá que Que conseguimos por eso Y por ahí Pues lo que sé Me gustaría ir con la calma Sin que me encuentren No tener que enfrentarme A todos ellos Vale Se ha intentado Pero no se ha conseguido Tengo la vida esta Tío Cuidado Cuidado Porque van a ver Si están ahí Cuidado No sé Marcar Estos Mambus Me he gastado las guerrillas Cuando pensaba Que me estaba gastando Las otras Los otros chismes Vale No queda más por aquí Que no se ha enterado De nada No sé ni cómo No se ha enterado Podría buscar Sobolo Probablemente No se puede Recoger cañón Flamígero Vale Esto tiene pinta De Hacer este tipo De artefactos Que podemos Implementar En nuestro brazo Protésico Después iremos viendo Hay veces Que no se me marcan Los enemigos Y me doy como Un golpe de grado Vale Tenemos mil y siete monedas Eh Una tontería Vale Este es el tío Que nos dice eso De que consigamos Ese hacha Estar en el templo Y que le espartamos El cráneo A todos estos Con ella Básicamente Vamos a matar El tío este Consejito Y ahora es parte A usted Le matamos Vale Ha funcionado Por aquí Veo un objeto Un artefacto O algo Algo especial Supongo Vale Podemos hablar Con estos ciudadanos No ha sido un ladrón Vale 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 Que rescatemos al joven señor Y nos dan un antidoto en polvo Espero que os ayude Pues sí Sí que nos va a ayudar Pero aquí se podría espiar Aquí hay unos refugiados Que están escapados de milagro Al parecer Si no vi entre los bandidos Es muy hábil Si no me enfrento a él Cuidadito Pero antes sea una especie de boss El boss de la zona Vale Vale Por aquí se puede hablar Si no vi el joven amo Sí Desaparecimos en el rostro Que para qué servimos Que somos ginudios Que no creer Eres una especie de boss Vale 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 Pero que mueras traidor. Encima que os estamos ayudando. Os estoy ayudando aquí. Me llaman traidor. En esta ya hemos hablado. Y que la suerte nos acompañe. Así. Este es bueno, ¿no? También. Sí. Yo creo que nuestro personaje es muy pequeñito. Que Sekiro como tal es un personaje. O sea, es una persona pues bajita. Es siempre más bajo. Un asco mil ojos, de acuerdo. Una taboda de tres pesos. Y que asegura que hay un tesoro. Y que está por un acantilado, ha dicho. Vale. Parece haber nada por aquí. Por la derecha había otro pasadizo, pero voy por aquí. A ver si por ahí está el acantilado al que se refería. Figurita jizo envuelta. Pequeña afigie de Buda envuelta en tela roja. Al alzarla entre las palmas de las manos, mientras se reza, restablece una unidad de poder de resurrección. Envolver una figurita jizo es expresa amor paternal. La tela es para asegurar al menos que el pequeño siga en paz. Eso es muy importante. Esto nos lo equiparemos para enfrentarnos a los dos. Como última opción. Como último recurso. Los otros son como tontos y no se entenan. Tienen escudos, tío. ¿Son espartanos o qué? Cuidado. Me gusta el mejor en la hueca, ¿no? O cuando ataquen. O cuando cargan también, pero que se pueden. Cuidado. Hay que contraatacarles, ¿no? No consigo matarles. Mirá que les van a dar. Son un poco indestructibles. Si encuentro ya a un ídolo estos, tío. Por favor. ¿Por qué no se me ha marcado, tío? ¿Por qué no he conseguido? Engancharme a esta cosa. No te he ido muy bien, porque no. Vale. Todo el terrápico. Me han visto, ¿verdad? Vale. Ahí está el bestia este. Encontrar estar en vestidas. Las en vestidas no se pueden parar. Pero se pueden desviar. Encontrar el ataque en Ikiri. También encontrar estar en vestidas. Y si contándolo con eso, te dañarás mucho más la postura. Pero claro. Yo estoy aquí sin vida. Gracias. Gracias. Es que me esquivaron. Estoy complicado. Voy a resucitar, pero no tengo vida. No tengo vida, ni nada. Yo te juro. Me. Me huiré aquí. No hay tanto que me huiré aquí. Pero ya es. Pero antes de irme, mato a todo eso. Voy a coger eso. Voy a aprovechar para cogerlo. Voy a intentar usar el objeto este. A ver si es verdad. Que me lleva hasta esta casita. Último ídolo conectado. Creo que ya está ahí. Vale. Y que yo sepa, tiene usos ilimitados. No estoy muy seguro. Pero que yo sepa si. Espero que si, la verdad. Vale. Y podríamos equipar una herramienta de prótesis. En teoría. Yendo a hablar con el pollo este. Con el escultor. Pero claro. Supongo que me lo tendré que sustituir por el dron. ¿Súbilo? ¿Cómo va esto? Creo que sí. De todas formas. Vale. Pues voy a intentar. Llegar hasta esa zona. Cargarme a ese. Ese jefe. Y dejar de aquí. Este capítulo número 3. Y ya pues nos veremos para el cuadro. A ver si me da tiempo a hacerlo. Equipar herramienta nueva. Que en teoría nos dieron antes una. A este aconducto llame antes. ¿Vale? RT. ¿Vale? O sea, creo que si nos equipa esta. Pues tenemos esta y no otra. A ver esta que tal va. La pude equipar aquí. ¿Vale? RT. O sea, en vez de RB. RT básicamente. Vale. Pues voy a descansar para empezar. Y voy a comprar unos cuantos emblemas. 200 diría yo. Bueno, 150. O sea, 15 pero que me gasto 150 cents de estos. Vale. Y dejamos. Al sitio este. Tentar llegar hasta el GF ese. Partirle la cara. Y a otra cosa. Que también por saco, tío. Me ha parecido ver por aquí un objeto. Pero de ese caso. Aquí está el tonto estemeando. ¿Vale? ¡Pues Añadme! ¡Ya está, me veo un poco mas! ¡Fue eso del canario realmente! Porque no tengo por que enfrentarme a sus dios... ¡Pues Añadme! Esta. ¡Estoy deshidiendo el canario porque no tengo por que enfrentarme a sus dios! Realmente me podría marcar aquí el mítico rano en todo este juego, me escapo, me pierdan de vista y a otra cosa. Esto sí que lo voy a matar, por si acaso, fácilmente. Cuidado. Venga, no puedo tragar más daño, porque tengo que enfrentar al jefe, pesado. A ver si me pierden ya de vista. Ya está ¿no? Vale. A los del oscuro que les den también, que son muy pesados. Vale. Entonces, ahora también hay que intentar hacer esta zona en sigilo para después plantarle batalla al jefe. la cara del jefe. Vale. 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 ¿No puedo? Para todos. Si es que no puedo, no puedo. Hasta luego. La resucito, pero lo veo muy complicado, sinceramente. Lo puedo intentar, pero... Bueno, no parece que hay tanta vida. Es que los Spikes son de los que no se pueden parar, tío. Hasta luego a ser un poder. Fuerde por el todo, no? Se puede resucitar? Si. Es que por poder se puede, pero... Voy a resucitar, eh? No creo que no lo consiga matar. Si es que ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!